Los aviones de guerra desde su participación en la primera guerra mundial han evolucionado y al paso de tiempo han tenido cada vez más importancia en los conflictos. Por lo general siempre se recuerda sobre la historia de la aviación de los Estados Unidos y en Europa, pero en Latinoamérica se ha dado el uso de los aviones de guerra en varias ocasiones durante los conflictos. Es por eso que en este video veremos sobre cómo ha sido el uso del avión de combate y en las guerras que han participado. Suscríbete y deja tu like para más videos. Ahora sí, comencemos. En 1903 fue el año en el que se dio el primer registro exitoso de un avión volando y empezaría la edad de los pioneros de la aviación, un nuevo método que sería usado primero como un arma. En Latinoamérica se empezarían a comprar aviones biplanos, pero sería hasta la Revolución Mexicana donde se usaría el uso de aviones militares. En 1914 tuvo lugar la Batalla Aeronaval de Topolobampo, donde dos barcos de guerra mexicanos del Bando Federal atacaron un barco constitucional donde iba el general Álvaro Obregón. Ante la desventaja, el barco constitucional tuvo el apoyo de un avión biplano llamado Sonora. Desde las alturas, el biplano lanzaba sus bombas al barco federal que caían cerca del barco, lo que provocó su retirada, siendo en México la primera vez en la historia que se daba un combate aeronaval entre un barco y un avión. Esto hizo ver lo importante que sería contar con apoyo aéreo en el mar y que serían muy utilizado este estilo de combate durante la Primera Guerra Mundial. En 1916, los Estados Unidos invaden la República Dominicana usando seis aviones biplanos para las operaciones aéreas, ocupando la isla exitosamente, retirándose hasta 1924. Años después, en 1924, tendría la Segunda Guerra Civil Hondureña, donde se enfrentó el ejército de Honduras contra el ejército constitucional. En este conflicto se destaca el uso de los aviones Bistrol F-2B, que fue empleado para realizar los bombardeos. La ciudad de Tegucilalpa, capital de Honduras, se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en ser bombardeada. Los revolucionarios contaban con dos aviones de los cuales los aviadores arrojaron con sus manos las bombas. Las fuerzas gubernamentales solo contaban con un avión Bistrol y el 9 de abril, el aeroplano revolucionario bombardea la ciudad por la mañana y por la tarde. En la mañana del 10 de abril, arrojaron cuatro bombas sobre el Parque de la Leona, una de ellas a 200 metros de la Embajada de Inglaterra. Otras bombas han caído en el centro de la ciudad de Tegucilalpa. Una bomba cayó a 7 metros de la Embajada de México, otra a 200 metros de la Embajada de Guatemala, por lo que esta fue la primera vez en la historia de Centroamérica que se usaba la fuerza aérea. Para el año de 1932, iniciaba la Guerra del Chaco entre Paraguay contra Bolivia. En esta guerra, que fue la más sangrienta del siglo XX en Sudamérica, se usaron nuevas armas como el uso de tanques, ametralladoras, lanzafuegos, morteros, artillería más pesada y el uso de aviones. Aquí se enfrentaron en el aire los pilotos bolivianos contra paraguayos. Ambos ejércitos movilizaron su fuerza aérea para bombardeos o de reconocimiento, ambos bandos pintando la parte trasera con los colores de sus banderas para evitar confusiones. El uso del avión en este conflicto fue muy importante, pues permitió que el bombardeo aéreo sobre posiciones enemigas. La Guerra del Chaco duró más de 3 años y dejó hasta 80.000 muertos. En 1941, mientras en Europa ya estaba en la Segunda Guerra Mundial, en Sudamérica, Perú y Ecuador entran en guerra nuevamente. En la llamada Guerra del 41, aquí se luchó por tierra, mar y aire. Movilizando sus escuadrones aéreos, pero Perú estaba mejor equipado en aviones. De hecho, durante la guerra, los peruanos lanzaron paracaidistas exitosamente sobre el territorio ecuatoriano. Uno de los casos más sorprendentes de la guerra fue del aviador peruano declarado héroe nacional del Perú, José Quiñones González. Durante una misión para silenciar las baterías ecuatorianas para abrir paso a las tropas peruanas, el día 23 de julio de 1941, se mandó a la 41 escuadrilla, que despegó de tumbes. Pocos minutos después de la partida, ya estaban sobre el objetivo e iniciaron el bombardeo al puesto ecuatoriano de quebrada seca. Pero el avión piloteado por el Teniente Quiñones, efectuó por segunda vez el descenso para lanzar sus bombas. Fue alcanzado por el fuego antiaéreo ecuatoriano, pero en vez de saltar del avión y utilizar sus paracaídas, Quiñones lanzó su avión hacia las posiciones ecuatorianas, estrellándose y destruyendo las baterías enemigas. Muriendo en el acto, el 23 de julio, fue conocido en el país como el kamikaze peruano. Al final, la guerra la terminó ganando Perú. Durante la Segunda Guerra Mundial, también destaca la participación de la Fuerza Aérea Mexicana y Brasil, que fueron los únicos países de Latinoamérica en enviar tropas a combatir a la guerra bajo su propia bandera. En el caso de México, enviaron a combatir a las Filipinas la Fuerza Expedicionaria Mexicana conocida como el Escuadrón 201, conformado por 300 hombres, entre ellos 30 pilotos usando aviones P-47, participando en la Batalla de Luzón, donde destacaron en hacer ataques en picada contra las posiciones japonesas y en bombardear zonas enmetralladoras, perdiendo 5 pilotos pero dejando alrededor de 30.000 bajas a los japoneses tras cortarles las rutas de prohibiciones y puntos estratégicos en la isla de Luzón. Brasil envió a su fuerza expedicionaria a combatir a Italia. Entre las tropas enviadas iba un escuadrón de pilotos brasileños, haciendo diversas misiones de combate contra los alemanes e italianos durante finales de 1944 e inicios de 1945, teniendo una participación destacable. Es por eso que en Italia se recuerda en honor a los brasileños que lucharon en Italia, y en Filipinas igual hay monumentos en honor a México por la ayuda en la liberación de las Filipinas en 1945. En 1961, durante la invasión a Cuba por Valle de Cochinos, se usó la Fuerza Aérea, pero al final la invasión fue un fracaso. Sería hasta el año de 1969, en la Guerra de las Cien Horas, donde se enfrentó El Salvador contra Honduras, donde se usa nuevamente la Fuerza Aérea. Ambos bandos utilizaron aviones de combate obsoletos para la época. Fue la última ocasión en la que participaron en acciones bélicas aviones estadounidenses Douglas C-47, P-51 de Mustang, T-28A Trojan, los F-4U Corsair, como bombardeo improvisado por ambos bandos, y los AT-6 Texan, todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Los salvadoreños bombardearon aeropuertos hondureños, pero varias de las bombas lanzadas no explotaron. Aquí se destaca la hazaña del hondureño, el mayor Fernando Soto Enríquez, al mando de su nave de la Fuerza Aérea Hondureña, anotó tres derribos de combate a la Fuerza Aérea Salvadoreña, siendo el único piloto latinoamericano en derribar tres aviones en el continente. La guerra duró apenas cuatro días tras un alto al fuego. Ya tengo un video sobre esta guerra donde la explico más a detalle. En 1982 sería el año donde la Fuerza Aérea Argentina tuvo sus mayores hazañas aéreas, pues durante la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, se usó activamente su Fuerza Aérea. El 4 de mayo, los pilotos argentinos destruyen el destructor británico HMS Sheffield. Se reveló el uso de misiles Exocet por parte de Argentina. También la fragata inglesa HMS Antelope es atacada por la Fuerza Aérea y se hundió el 24 de mayo. El día 30 de mayo, nuevamente la Fuerza Aérea ataca, pero esta vez al portaaviones británico HMS Invincible, por cinco aviones A4C Skyhat del grupo 4 de casa, dañando al portaaviones. Pero sería el 8 de junio, cuando aviones argentinos atacan exitosamente Bahía Gradable, donde se estaba haciendo un desembarco de tropas británicas. En el ataque, los argentinos perdieron tres pilotos en combate, pero dejándoles 56 muertos, 200 heridos, dos buques de desembarcos hundidos y una fragata dañada a los ingleses. La victoria en Bahía Gradable retrasó por unos días el desembarco, pero al final pudieron movilizar sus tropas en tierra y tomar la isla después de varias batallas. Aunque Argentina perdió la guerra de las Malvinas, la participación de sus pilotos fue de las más increíbles. Argentina perdió 47 aviones y el Reino Unido 34, pero hundiéndoles 8 barcos. Y por último, ocurrió el conflicto del CENEPA entre Perú y Ecuador. Aquí la Fuerza Aérea del Ecuador se modernizó considerablemente, obteniendo nuevos aviones de guerra para usarlos contra el Perú. En este conflicto, Ecuador contaba con aviones CPK Hawa, los Mirage F-1, los aircraft y los Cessna A-37, entre otros. Sería la última guerra donde se enfrentarían dos países latinoamericanos y la última vez en la que se usó la Fuerza Aérea para un conflicto en la región. También como dato extra, en la década de los 50 y 60, la República Dominicana vivió una época durada en donde se modernizó su Fuerza Aérea. También en 1958 y 1959, México y Guatemala estuvieron a punto de ir a la guerra, tras el ataque de dos aviones P-51 Mustang de la Fuerza Aérea de Guatemala a barcos pesqueros mexicanos. Ambos países movilizaron su Fuerza Aérea para prepararse, pero al final se solucionó el conflicto sin ir a la guerra. Esta fue la historia del uso de la Fuerza Aérea en Latinoamérica y sus conflictos. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y comparte el video. Hasta la próxima.